Hola Hola Le das click izquierdo Y aquí donde dice nota Bueno Te va a aparecer a ti mandar mensaje O si le das click derecho Te va a aparecer mandar mensaje o algo así Pues me manda el mensaje Y me dices este Y pues ya hablamos Y ya veo que Que tal haces por abajo Y todo eso Para que me ayudes Porque en verdad Que si necesito Uno o varios moderadores Este Para que me ayuden A todo esto de mi server Porque la verdad que yo no se Nada Nadita Nadita De esto de los servidores de Discord Entonces necesito gente Que me ayude Y bueno Eso es todo Lo que tenía que decir En el video Y bueno Nada más que decir Espero que Espero que haya gente Que me ayude Y pues Nos vemos Hasta el próximo video Adiós